Asociación BALAM ONG y la Coordinadora de Asociaciones Campesinas Agropecuarias de Petén-COACAP con el respaldo del Centro Universitario de Petén-Universidad de San Carlos de Guatemala desarrollaron el Diplomado Comunicación Estratégica, en el cual participaron líderes comunitarios y de instituciones que participan en la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente Mita y Jóvenes con Visión de Comunicación Comunitaria. Asociación BALAM hemos venido trabajando con la cooperación europea, con la Unión Europea en el sentido de venir capacitando a los jóvenes comunitarios de la parte sur de Petén, las comunidades de Dolores, Coptún, San Luis, Melchor, El Chal. Los módulos del Diplomado se realizaron en modalidad presencial del mes de julio al mes de agosto de 2022 con la finalidad de incrementar el conocimiento en los procesos de comunicación a nivel institucional y comunitario. El Centro Universitario de Petén anteriormente ha suscrito una carta de entendimiento con la Asociación BALAM Y pues en el marco de ese convenio se ha desarrollado un diplomado sobre comunicación estratégica para todos aquellos líderes comunitarios, en este caso jóvenes, que viven en diferentes comunidades del sur de Pertén, en donde la Asociación Balán tiene su área de influencia de trabajo. Los participantes, hombres y mujeres, pertenecen a la mancomunidad de municipios del sur de Pertén, que integra El Chal, San Luis, Melchor de Mencos, Poctún y Dolores, Pertén. Las temáticas fueron impartidas por especialistas en comunicación estratégica con metodologías teórico-prácticas. Los talleristas recibieron guías de aprendizaje y material para prácticas de procesos comunicativos. Fueron cinco módulos en los cuales los asistentes a los talleres se formaron en conceptos básicos de comunicación, estímulos y respuesta, mapa de actores, comunicar con evidencia, resolución de conflictos, niveles de comunicación, públicos meta, estrategias de comunicación, marketing, mensajes clave, canales de comunicación, creatividad y presupuestos, uso de las tecnologías de información y comunicación TIC, relaciones públicas e incidencia ciudadana. Como academia nosotros estamos muy satisfechos de poder aportar. La Asociación Balán es una organización no gubernamental que en este diplomado ha tenido el apoyo de la Unión Europea en estos temas que ellos desarrollan a nivel departamental a favor de las personas y del medio ambiente. Este diplomado se realizó en el marco del proyecto Gobernanza y Sostenibilidad Económica en el Sur de Petén, con el apoyo del Centro Universitario de Petén, Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Mesa Intersectorial de Tierra y Ambiente MITA y el apoyo financiero de la Unión Europea en Guatemala. ¡Gracias!